Gracias. 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 Cristi. ¿Qué? ¿Qué? Gracias. Cristi. ¡Buen Vidal! ¡Buen Vidal! ¡Buen Vidal! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están hoy? Bien, muy bien. Excelente, esa es la actitud. Bueno, gracias a las personas, verdad, que ya me están acompañando con sus cámaras encendidas. Muchas gracias, me aprecio. Yo en este momento como que estoy teniendo un poquito de problemas con la mía, creo que es, no sé si es el internet o qué, pero vamos a ver. A ver si me dicen ustedes, ¿se ve como que se escucha distorsionada el audio? ¿Se ve lenta mi cámara? ¿Sí o no? El audio no. Como ahora no ven así como que se traba y no ven eso. La cámara. Sí, ya está trabando. Pero como que ya va calentando, creo, porque ya se va poniendo a la par. Ok, excelente. Bueno, gracias por sus cámaras encendidas. Thank you very much. Appreciate it. Acá también estoy viendo que muy pocas personas están conectadas. Vamos a escribirles acá el chat. Hola. Hello, teacher. Hello. Bueno, en español lo voy a decir. No puedo abrir mi cámara porque voy en trayecto hasta mi casa. Ok, pero puedes seguir participando con nosotros en clase, ¿verdad? Ah, no, sí, eso sí, claro que sí, teacher. Ok. Cuando usted llegue a su casa, entonces ahí enciende la cámara, ¿ok? Ok, con gusto. Gracias. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? No puedo encender la cámara porque estoy ocupada. ¿Y en inglés cómo se dice? I, sería, I can turn on my camera because I'm busy. Ah, I can, ok. Se la voy a mandar aquí al chat. I can turn on my camera. I can turn on my camera because I'm busy. Tenemos aquí, buenas noches. No puedo encender la cámara porque voy en la calle ya para mi casa, ¿ok? Bien, solo me los informa y nos acompaña ya del todo, ¿verdad? O que, Marvin, yo espero que en algún momento nos pueda acompañar, ¿verdad? Ya del, del todo, porque yo creo que ahora también está ocupado. Espero la siguiente clase nos pueda acompañar ya del todo presente, ¿verdad? Ok, excelente. So, thank you very much for your puntuality. Gracias por su puntualidad y por estar acá a tiempo. Yo sé que no estamos todos los que somos, pero esperemos que no se lo vayan incorporando a los compañeros en el transcurso de la clase. Recuerden nuevamente que la asistencia es por minuto y no es por estar presente, ¿verdad? Les decía, si están presentes todos los días, pero media clase, eso les cuenta al final como un 50% de la asistencia. Por lo tanto, hay que estar los 60 minutos para que tengamos un 100% de asistencia. Recordándoles nada más ese dato, ¿verdad? Ok, so we're gonna start. Vamos a iniciar. And we're gonna start with the attendance. Vamos a iniciar con la asistencia, que siempre voy a corroborarla al final de la clase. Pero I'm gonna start right now with attendance. So ya saben, cada vez que se vayan a, vayan a responder, dicen present o dicen I'm here. Eso sí me significa estoy acá. También les quería decir, pedir de favor, mejor dicho, que cuando tengan en su background, o sea, en su, en el fondo, se escuchen audios, ya sea de programas de televisión o de música, tengan cuidado a la hora de hablar, porque YouTube, como estos videos están en YouTube, me banea el video y me lo pone como copyright, como que yo estoy violando derechos de autor. A veces como por 10 segundos de alguna canción o de algo, me banean el video y pues no queremos eso, ¿verdad? Así que tengamos cuidado. Por eso, de hecho, si vamos a ver un video o algo acá, que no sea de la academia, porque los videos de la academia sí los puedo compartir. Si me cae un video que les voy a presentar de cualquier tema, se los mando para que ustedes lo compartan en las salas, porque yo no puedo, ¿ok? Por lo del copyright. Así que tengamos cuidado con eso, nada más, si tenemos sonido de fondo, para que no me vayan a afectar en la subida del video a YouTube. Bueno, sin nada más que agregar, we're going to start with the attendance. Ya saben, I'm here or present. Eso es todo. Angélica Elizabeth Rodríguez de Maldonado. Present. Ok. Pero Rosales Gómez. No está. Betsy Rebeca Aguirre-Vayres. Not here. Damaris Lizette Torres-Urbina. I'm here. Ok. David Ernesto García Alvarenga. Edwin Adonai Jans Calderón. Esther Dalila Rivas de Barrera. I'm here. Ok. Fátima Elizabeth García Colocho. I'm here. Jonathan Rigoberto Esperanza Hidalgo. José Alejandro Flores López. José Manuel Ayala Alvarenga. José Manuel Ayala Alvarenga. Here. Katia Mayerli Granados Jiménez. I'm here. Liliana Maricela Alvarenga de García. Ok. María Eugenia García Lara. I'm here. ¿Quién dijo present? Era nada como que se me... Liliana Maricela Alvarenga de García, ¿sí está acá? Oh, sí, ya la vi. El audio lo escuché un poco. Ok. Mario Ernesto Guevara Monje. Mario Ernesto, ¿no está? Ok. Marvin Alexander Ramírez Amaya. Ok. Nunca me había pasado esto en un grupo. Mercedes Isabel Acevedo Quesada. I'm here. Ok. Paola Nicole, iba a decir muchas veces. Paola Nicole Maltés Romero. I'm here. Patricia del Carmen Alfaro de Hernández. I'm here. Reina Verónica Salgado de García. Ruth Abigail Caballero Martínez. Present. Sofía Teresa Hernández Melara. I'm here. Tatiana Abigail Rodríguez Hernández. I'm here. Ok. Jenny Marisol Cruz de Ábalos. Jocelyn Madaly. Angel. Iitali Martínez de Espinosa. Ok. Bueno. Déjenme escribirle aquí a un compañero que tiene que activar su chat. Ok. Gracias. Déjenme escribirle aquí. Gracias. Ok, Jenny, veo que tiene su mano arriba, dígame, ¿cómo le puedo ayudar? Sí, solo que no sé si me tomó la asistencia porque se veía como cortado, al menos me interré que salga dando problemas ahorita. Sí, sí se escuchaba, le escuché, perdón, y cuando le escuché le puse ahí su asistencia. Ok, gracias. Ok. Mario Ernesto, dígame. Eh, tuve problema con mi internet, con los estudios, pasó asistencia, no estaba presente porque se me salió de la reunión. Ok, vale. Ahorita le agrego su asistencia ahí, Mario Ernesto, ¿verdad? Gracias. Ok, excelente. José Alejandro, dígame. Teacher, ¿cómo se dice en inglés eso, cómo se dice, cómo se hace la pregunta para hacerla o por ejemplo, cómo se pregunta tal cosa o cómo se dice eso o lo otro, por ejemplo? Uh, how do you say, sería para decir cómo se dice, how do you say, ok, déme un segundo, es decir, how, how do you, y ahí me va a decir lo que quiere decir, me lo dice en español, ¿verdad? How do you say y luego me pone in English, en inglés. Y para preguntarme qué significa algo, me puede decir, what is the meaning, eso es, cuál, qué es lo que significa. Entonces va a decir, what is the meaning, ok, what is the meaning. Bien, vamos a empezar la clase, we're gonna start with the class now. And, uh, yesterday we were practicing or at least we were making some exercises in the platform. Ayer estuvimos haciendo unos ejercicios en la plataforma. Now, in the platform, you have the first topic, topic es tema, el primer tema que fue Jennifer Miller, my name is Jennifer Miller, donde estábamos haciendo básicamente lo que ustedes hicieron, decir, my name is, I work in, I live in, o I am, recordándoles que la edad es algo que tenemos, no es, perdón, es algo que somos, no tenemos. Por lo tanto es incorrecto decir, I have 28, yo tengo 28, no es correcto. En inglés se dice, I am 28 years old. Puede decirlo hasta el 28 o puede agregarle el years old, yo lo agrego el years old porque lo estamos aprendiendo, ¿verdad? Así que vamos a entrar ahora sí de lleno con lo que es esta clase de el Classroom Language. Hablando de eso, lo que me pregunta el compañero, también me gustaría presentarles un Classroom Language. Este es lenguaje que ustedes pueden utilizar en clase y que les va a ayudar tenerlo en inglés, ¿verdad? So I'm gonna give you this introduction, just wait a minute. Ok, there you go. This is the Classroom Language. When you want me to repeat something, cuando quieren que yo repita algo, me pueden decir, Can you repeat that, please? Significa, puede repetir eso, por favor. Ok. Can you repeat that, please? Cuando yo les diga que vamos a un group work, es un trabajo en equipo. Group work. Match significa hacer como emparejar contenidos. Por ejemplo, esta palabra con su significado. Ese es un match. Ok. How do you say sea en English? Como dice trabajo en English. Trabajo solo es una palabra de ejemplo que está ahí. Puede decirme how do you say casa en English? House. How do you say clases en English? Class. How do you say, I mean, how do you say compañero en English? Classmate. Ok. Luego, cuando me quieran preguntar algo que significa también, pueden decirme what is the meaning? Como decía ahí. O pueden decir what does hello mean? Que significa hello. Que significa hello. Hola. ¿Verdad? Eso es para decirles el significado en español. Luego, listen. Escuche. Repeat. Repetir. Read. Cuando yo les diga, please read this. Por favor, ayúdeme a leer esto. Read. Leer. Leer. How do you spell? Esta también va a serles muy útil y es cómo deletrea. Cómo deletrea esta palabra. How do you spell? For example. How do you spell class? Cómo deletrea la palabra clase? C-L-A-S-S. ¿Verdad? Y, por favor, esta sí es muy útil y creo que es la que más usan de todas las que les enseño. Y es, I have a question. Tengo una pregunta. Ok. I have a question. No me va a decir, Miss, una pregunta. Eso que me están diciendo también teachers. Recuerden que soy Miss. Así que, Miss, I have a question. Tengo una pregunta. Fátima García. Tell me. ¿Puedo dar el ejemplo de you have a question? I have a question, Miss. Ok. Tell me. ¿Cuál es la diferencia entre what does hello mean y what is the meaning y decir la palabra? Ok. What does hello mean? Ahí dice literalmente qué significa hello y what is the meaning of es cuál es el significado de. Es lo mismo, básicamente. Pero en nuestras palabras, ¿verdad? Ok. So, I'm gonna repeat the pronunciation. Sorry. Estoy mejor, pero tengo una tosecita rara. Tosecita de fumador me ha quedado. Can you repeat that, please? Group work. Match. How do you say trabajo in English? What does hello mean? Listen. Repeat. Read. How do you spell? How do you spell? Como de letrea. How do you spell? How do you spell? administrativas, todos tienen el mismo formato de imagen, se comunica con ellos, porque eso de que la plataforma no puede ingresar, lo manejan ellos. Si ellos no le contestan en un periodo de 24 o 48 horas, dígame a mí, que yo lo voy a presionar, ¿verdad? Pero sí, usted puede escribirles. You can write them. Ok. Vamos a ir acá con el primer tema ya de lleno. Vamos a hablar sobre los pronombres y los posesivos. Pronombres posesivos. Acá vamos a aprender a decir yo, tú, él, ella, nosotros, ¿verdad? Whatever, etc. Pero acá quiero que vean que los pronouns son muy importantes. ¿Por qué son muy importantes? Porque en español nosotros tenemos lo que se llama sujeto tácito. ¿Alguien me puede decir cuál es el sujeto tácito? En las clases de lenguaje. El que no está mencionado, pero que existe. Exactamente. Thank you, José Alejandro. No se menciona, pero existe. Por ejemplo, yo digo, voy a comprar. Yo no dije yo voy a comprar, pero usted entendió por la forma en cómo está el verbo que estoy hablando de mí, ¿verdad? Pero si yo digo vamos a comprar, usted ya sabe que estoy hablando de nosotros, un plural, o nosotras. Ahora, en inglés no existe tal cosa. En inglés el verbo no puede tener una forma tácita. El verbo no está implícito. Por lo tanto, siempre estos que están acá en the green square, en el cuadrado verde, van a ser necesarios en la oración. El sujeto es una parte esencial de la oración. So pay attention to the subjects. I'm gonna read the subjects for you, and then I'm gonna give you the meaning. El significado. I, that means yo, ¿verdad? Significa yo. You significa tú. Y acá abajo está de nuevo, ya les voy a explicar por qué. Pero también significa tú, usted y el voceo de nosotros los salvadoreños, vos, ¿verdad? He significa él. She significa ella. It se utiliza para animales y cosas, aunque para animales yo utilizaría he o she, ¿verdad? Porque si se les tiene cariño, se les trata como he o como she. We, nosotros o nosotras. You, acá está repetido porque este es plural, este es ustedes, ¿verdad? Para hablar más de una persona en segunda persona, ¿verdad? Algo que estoy refiriendo a alguien que está hablando conmigo. It, they, ellos o, they have a car. So I'm gonna repeat the pronunciation. I, you, he, she, it, we, you, Dave. Consejo si lo quieren tomar. Cuando yo les diga que voy a repetir, ustedes repitan en sus casas. No es necesario que abran su micrófono porque yo creo en ustedes y creo que lo están repitiendo, ¿verdad? Pero no les digo que abran su micrófono porque a veces el internet les va diferente a todos y se oye aquí como que estamos rezando y se oye uno allá al inicio, otro al final, otro, bien raro. Así que, pero ustedes si pueden repitan después de mí porque esto es como ir al gimnasio. Usted va al gimnasio y se va a tomar fotos. ¿Usted trabaja algún músculo? No, ¿verdad? Usted viene a la clase y no repite, pues no trabaja los músculos de la boca. Literalmente nosotros hablamos español y tenemos ciertas partes de nuestra boca, de nuestra garganta, de nuestras cuerdas vocales que hablan español. Por eso hablamos el inglés tan macheteado. Pero cuando lo practicamos, activamos esas partes que son necesarias del English, ¿ok? Entonces pueden repitan ahí en sus casas que eso les va a ayudar más a ustedes que a mí. Ok, ahora vamos con los adjetivos posesivos. Posesive adjectives. Estos son para indicar propiedad, para decir mi, tú, su de él, su de ella, su de animales y cosas. En español casi decimos su para todo en esto, pero en inglés no. Ok. So, my es mi, ok. Mi casa o en este caso mi camisa, mi chert, mi camisa. Your, your book is new. Tú o su libro es nuevo. Para usted, ¿verdad? His pillow is soft. Su almohada es suave, su almohada, pero de él. Eso quiero que lo tengan muy claro, porque a veces me repiten eso, your, 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 no. Si estamos hablando de él, es his, su almohada, de él. Si estamos hablando de ella, her, su almohada, de ella. En este caso el ejemplo es her dog is small. Su perro, de ella, es pequeño. It's, su para cosas o animales. It's bone is old. Su hueso es viejo. Or. Esto cuando está individual se lee como our, pero en una oración se lee como or. Son cosas de pronunciación. Or burr is noisy. Nuestro, el pájaro es ruidoso. Ok. Your, aquí ya va para su de ustedes. Your house is big. Tu casa o su casa, perdón, es grande. Their car is slow. Su carro de ellos o ellas es lento. Quiero que quede claro eso, porque aquí casi todos podemos usar su, 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 pero en inglés no. Depende del pronombre al que nos estemos refiriendo. Así quiero decir que el. La casa de Pablo es roja. Como Pablo es he, yo voy a decir his house is red. His. Si voy a hablar de ella, voy a decir her house is red. So que quede claro. Vamos a ir con las pronunciations. Vamos a ir. I, my, you, your, he, his, she, her, it, its, we, or you. Your, your, they, their. Ok. Let's continue. Do you have questions so far? Tienen preguntas hasta el momento? No? Ok. Bueno, continuamos. Vamos ahora a una cosa que puede ser fácil si ustedes lo quieren y puede ser difícil si ustedes lo quieren. Ok. We have the alphabet, the A, B, C. All the blue letters, todas las letras en azul son consonants and all the red letters are vowels. Todas las letras rojas son vocales. Verdad? So we have consonants and vowels right here. The alphabet is very easy. El alfabeto es muy fácil. Pero, but, um, hay pronunciaciones que se distinguen a las que tenemos o las que conocemos usualmente en el español. Así que vamos a hacer un poco, eh, de énfasis ahí. Ok. Bien. Vamos. Lo voy a leer yo la primera vez. Solo lo voy a leer. I'm just gonna read it. Ok. Voy a leerlo. Ustedes lo van a escuchar. Y luego vamos a hacer ya la práctica donde vamos a repetir. Y donde les voy a explicar cuáles son las diferencias esenciales. Ok. Ok. We're gonna start. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Ok. Ok. Ahora vamos a ubicarnos en las que son diferentes. Miren. Esencialmente es esta letra y esta letra. Pero también tenemos, déjenme ver, these two, estos dos de acá. Son similares. And we also have essence. Estas son muy importantes. Aquí tenemos. Bien. Les explico por qué. Primero vamos con la diferencia de la B. Esto es muy importante. Así que presten mucha atención porque en un deletreo se pueden equivocar y decir una cosa completamente distinta. La primera, esto es una B labial. Ok. Se va a decir solamente con los labios. Pi. 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 Pero esta de acá, la V, es una B labiodental. Por lo tanto, el labio de abajo va como que estuviera, lo mordemos con los, con los dientes de arriba y decimos vi, con una pequeña vibración. Pi. 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 Espero que estén practicando porque solo así la van a poder pronunciar. Tenemos la primera que es vi y la segunda que es vi. Siguiente. Acá tenemos estas diferentes. La primera es sí. Vamos a decir sí en español, ¿verdad? Fácil. Sí. Y esta se va a decir con los dientes juntos. No se separan. Solo los dientes permanecen juntos. Y se hace un sonido así como de abeja. Como el zzzz. 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 Pero no me vayan a hacer una abeja que está súper viva, ¿verdad? No me vayan a hacer zzzz. 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 No. Es una abeja como que ya se está muriendo. El último zumbido de la abeja, piénsenlo. Zzzz. Zzzz. Ok. Zzzz. Zzzz. No me vayan a hacer ese zzzz. 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 No. Nada que ver. Zzzz. Bien. Voy de nuevo. Zzzz. Y en esta. Zzzz. Zzzz. A través de la práctica se logra. Yo le entiendo al inglés tantos comentarios que he escuchado. Yo le entiendo. Fíjense que yo si me hablan inglés yo le puedo entender. Pero cuando ya lo voy a hablar. Claro. Si no repetimos cuando estamos aquí, ¿verdad? ¿Cómo lo van a hablar si no lo repiten? El listening, claro que lo practican. Bien. Ahora la diferencia entre estas dos. Hago esta diferencia porque a algunas personas les cuesta. Ya he tenido participantes que les cuesta. Esta es una M. Los labios quedan cerrados. M. Y la N queda los dientes nada más cerrados. En. En. No, perdón. La lengua queda en medio de los dientes. Sí. En. En. Entonces sería. En. Entonces sería. P. V. C. Z. Z. M. En. ¿Qué? Recuerden. La clase va a ser diferente. Depende cómo usted ponga atención. Cada clase se vive de diferente manera. Vamos entonces a repetir. El ABC. El ABC. De nuevo todo completo. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. M. N. O. P. Q. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Una vez más. Y luego voy a pedir a algunos participantes que me ayuden a repetirlo. Ok. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. A. L. L. M. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Y. Z. Ok. Vamos a ver. Pedimos a. Pan, 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 pan. José Manuel. José Manuel. Can you help me? Se, no nos acompaña. Betsy. yes coach it's okay it's okay let's go i'm asking you oh yeah 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 okay b c d e f g h i j k l m n o p q r s d u b w x y z okay excellent thank you betsy yeah good job muy buena pronunciación de las letters thank you thank you very much vamos a ver a alguien más ahora mario ernesto will you help us no ok vamos a ir entonces con patricia alfaro patricia puede abrir su micrófono por favor can you open your mic ahí dele donde aparece el micrófono rojo porque me parece que tiene desactivado el audio se le puede dar si yo por ejemplo hago esto ahora ya me escucho verdad démosle clic ahí en el micrófono rojo que aparece y le va a aparecer para activar el audio hace un ratito vi que lo activo y lo desactivó después en el momento no le escucho vaya si pueden me arregla eso del micrófono y después vamos a participar katia sí ok ok a b c d e e e h i y y k l m n o o p q r r s t u u b w w x y z y esa es y esa es que sería y que vamos a hacer ahora vamos a ir a practicar en los break rooms vamos a ir primero a estas salas individuales si alguien me hace el enorme favor de tomar una captura de pantalla y enviarla al 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 grupo de whatsapp que tenemos para que todos la tengan y pueda compartir pantalla se los agradecería un montón vamos a ir a practicar cada quien va a tener la oportunidad de decir la ipc si alguien puede ayudar a los compañeros les ayudamos amablemente verdad les voy a dar una clave para pronunciar las letras como la p que es la v se dice así miren eso les decía yo vi 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 ok se acuerdan tal vez ustedes jóvenes o más jóvenes de lo que ellas son verdad porque todos aquí somos bien jóvenes eh le decían te amo a alguna persona que quisieran y sabían decirlo en inglés y decían i love you no saben por qué no dura esa relación porque lo estaban diciendo mal es love i love you ok no es i love you i love you a saber que le estaban diciendo por eso no duro pero si era i love you love love esa vibración de la v love i love por eso i live i live no es i live esa pronunciación de la v esa pronunciación de la v entonces la v grande pi ve pequeña vi 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 luego tenemos la zeta les decía primero es si la c si y la zeta sería zi 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 los dientes miren zi 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 ok mandaron la captura de mi cara oh my god no que feo me veo en la captura de esto del abecedario no de mi cara oh my goodness ahí está esa captura quiero que manden please thank you i'll appreciate it estas son las labc y vamos a ir a las salas y vamos a ir a practicar el abc thank you thank you ok vamos a ir a practicar el abc so vamos a hacer vamos a tener turnos vamos a practicar we're gonna practice esto es para que ustedes vayan y ustedes hablen ok voy a ir a supervisar yo las salas y voy a ver si estamos calladitos estamos con cámaras apagadas y estamos trabajando es el propósito de la cosa es que tenemos que trabajar so i'm going to so i'm going to create a break of rooms right now si hay alguna persona que no participe me lo reportan verdad que esto ahorita tenemos que participar si alguien puede compartir pantalla en las salas lo que van a tener es que que hacer es irse aquí a compartir pantalla eligen la pantalla luego le dan compartir y ya van a estar compartiendo y para que individualmente en los grupos gracias aceptamos ahí las invitaciones por favor le dan aceptar a lo que yo les envié y y y y y Sofía, Fátima, Mario, Tatiana, Angélica y Liliana, ¿no les llegaron las invitaciones? No, a mí no. Vaya, vamos a ver si la puedo mover a una... Sofía, 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 me parece que usted la había mandado. ¿Qué no me parece? Oh, ya sí, ya sé dónde la me había mandado. Bueno, voy a enviar a las dos. Ahí le envío una invitación ya. Ahí le tiene que llegar la invitación. ¿A dónde exactamente? Ahí en la pantalla, ahí en la pantalla le va a aparecer. No, no. ¿Quién zoom? No le aparece. Está raro. No, no me aparece. ¿Ahí? Así que tiene que aparecerle. Si no, lo que podemos hacer es que vuelva a salir, salga de la sala y vuelve a ingresar. Ok. Ok. David, Liliana, necesito que nos unamos, por favor. Sí. Hola, Miss. Hola. Perdón, que se me fue el interno. Ok. Ahorita ya le mandé ahí para que se una una sala. Gracias. 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 Liliana, David, ahí les he mandado invitaciones para que se puedan unir. Ahorita la ayudó a unirse, Sofía. Aquí en la sala le tiene que aparecer ahí un mensaje. Le han invitado a unirse. Y ahí está. Perfecto. Sí. Gracias. 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 Excelente. Eso era lo que decía. Ahí teníamos que darle clic. Bien. Bienvenido. Edwin, welcome to the class. Le voy a unir en una sala para que vayamos a practicar el APC. O, P, Q, R, E, S, T, U, P, W, X, Y, 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 Y. Y, 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 Y T-U-W-X-Y-T. Ok, Patricia creo que se va. Patricia no se escucha otra vez. Fátima García y ya lo dijo. Sí. Sí. Ahorita se lo voy a decir. Ahorita, ahorita. El grupo está a la captura. Ah, ya les entendí. Creo que quiere que regresemos. No. Está grabando la clase. No, significa que yo estoy acá. ¡Au! Continuo. Ok. ¿Encontró Mario? Bueno, eh, eh, eh. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Lo contaron uno, Sarita me pusieron en el chat. Ok. 지 we are back here. Ya estamos acá de nuevo. La práctica creo que como la primera vez que vamos a abrir rooms nos pudo haber costado un poquito, pero aún como sea, se las arreglaron. I am proud of you because of that, yo seguro que es de ustedes por eso. Recuerden, una cosa muy importante que ustedes tienen que saber es no tengan miedo de participar ni de equivocarse ok créanme que yo he estado en esto durante pues ya tres años básicamente clases en línea y conozco los métodos de evasión de participación ok ustedes saben yo sé verdad pasa que lo siguiente les voy a decir cuando usted se equivoca usted aprende si si no participa no aprende por lo tanto si usted no participa si no está aquí verdad practicando con nosotros no va a aprender le va a costar más pero si usted participa se equivoca cuando ya le digan o sea que era verdad así se dice si le sirve de alguna manera ustedes esta experiencia que es mía cuando yo estudiaba la universidad estaba en segundo año de la universidad carrera de inglés y saben que decía yo hay live y en el salvador hay live y no se dice hay live verdad miren ustedes lo saben y yo no lo sabía en segundo año de universidad me corrigió una persona y me quedé hay verdad que change pero bueno lo empecé a decir correctamente ya es ahí estar en correcto pasa que me equivoqué y aprendí pero si no participa no se equivoca y no aprende ok la participación y ski participación es clave bien vamos a pasar con lo que es más difícil del abc de más difícil part of the abc las letritas en rojo de red letters parece que es el el a la como es las vocales de bowels son easy pero a veces tendemos a confundirnos porque se llaman diferente como en español verdad eso se llama hey hey esto se va a decir como se dice la y en español ya no se llama está ahí y y y verdad la letra es y luego tenemos hay 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 si no se acuerdan cómo se dice la y en inglés y es que se y lo hay verdad y al dolor se acuerda luego tenemos oh oh como que dijeran o pero sofisticadamente oh verdad y luego tenemos y 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 vamos a ver si se las están aprendiendo voy a pedir participación paola nicole yo le voy a poner el puntero en una letra y usted me dice cómo se llama esa de cuatro Jarvis ok ok mi es tú a y oh y ah Ahí va, ahí va, ahí pellizquese No Ay, ay, ay Eso, ay Cerca, cerca, ¿verdad? Excelente Vamos con Tamaris Lisset Ayúdame con esa letra A I I I O U Excelente, buen trabajo Vamos con José Alejandro José Alejandro Hola Hello Ayúdeme, yo le voy a poner el puntero y usted me dice la letra Ok U O Espérame que no miro cuál le está poniendo I A Así como se llama una en español I B C D E E Ok I No, es ahí iniciamos el abecedario ¿Cómo iniciamos el abecedario? Ay Ay, bien ahí Ok, ok, ok Excelente, thank you José Bien, ven Así es como fue esta vez, es verdad Pero yes, ahí vamos agarrando el libro Vamos ahora con Fátima Estaba levantando la mano ahí ¿Cómo la voy a dejar con la mano alzada? Claro que sí, Fátima Dale Ok U E A O I Excelente, buen trabajo Mercedes Mercedes Ok 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 ¡Ay! ¡Ajá! ¡O! ¡U! ¡E! ¡E! ¡Excelente! ¡Buen trabajo! Bueno, para todas las personas que participamos, un aplauso, tienen que darles un aplauso. El que no aplaude, envidia de la mala, de la que corró, de la que no deja dormir en la noche. Ok. ¡Excelente! Algunos hacen así y otros... este, ¿verdad? Conexión, dicen. Ok, good. Bien. Voy a pasar la última asistencia solo para ver... Recuerden, estamos practicando eso. Mañana vamos a ir con el verbo to be, con otros temas, así que estén aquí a tiempo. Solo quiero ver si se me conectaron esas personas que no estaban al inicio. ¿Sería... Perosli? ¿Se conectó? Betsy y Rebeca. Dígame. Yes. I have a question. Tell me. Dígame. En español, lo voy a decir. Ok. It's ok. ¿Cómo se pregunta en la traducción de algo que creo que lo escribió, pero no lo anoté? How do you say? How do you say? Ok. ¿Cómo se pregunta? ¿Cómo se escribe? How do you read? Eh... ¿Cómo? Dígame, repítame. Un ejemplo. How... ¿Cómo se escribe una palabra en específico en español para el inglés? Ah. How do you say trabajo in English? How do you say... Ah, ok. ¿Qué? Que les puse una... Una captura al inicio, José. Pero no la pude agarrar, venía en tu camino. Bueno. Le voy a dar aquí para que pueda... Tomarle la captura. How do you say... Ah. Ok. Sí. Gracias. Excelente. Ah, les quería decir que a partir de mañana inició un grupo a las 8 de la noche. Entonces me voy a estar conectando 6.55 para desconectarme 7.55 para que me dé chance de cargar la siguiente clase, ¿ok? Para que me puedan ayudar así con eso, por favor, para que lo salgan todos los minutos, ¿verdad? Bueno, vamos aquí, David Ernesto. ¿Se conectó? Tiene mala la señal. Ok, Edwin Adonai Jans, sí, ¿verdad? Presente. Ok, Jonathan Rigoberto. Jonathan no se conectó. Marvin Alexander. Bien, Marvin no se conectó tampoco. Ah, varios. Problema, Reina Verónica. Y Jocelyn May, Dali. No se conectaron. Bien. Bueno, les digo de nuevo, voy a conectarme más temprano el día de mañana para desconectarme antes de las 8 por mi próxima clase, ¿ok? Eso estaría todo por hoy. That will be it for today and I will see you tomorrow. Ah, María Eugenia, dígame su pregunta. No es una pregunta, solo que quería, no sé cómo podría ser, yo mañana tengo que trabajar de noche, este, voy a entrar a las 6, pero a mí no me permiten estar ni con teléfono, entonces siento que me perdería la clase y serían, bueno, serían dos días seguidos, no sé cómo podría ser en ese caso. Híjole, y no puede estar conectada solo, ah, sí, solo dejar el teléfono conectado para que le cuenten los minutos. Sí, pero sería trampa. Sí, no hay problema porque usted el siguiente día ve en YouTube la clase y es como que haya estado en clase. Ah, ok. Ok. Está bien, solo eso sería. Gracias. Don't worry. Jenny, question? Ya, eh, pasó lista, pero ya para cerrar, yo no di mi nombre, no sé si a todos nos pasó o solo... No, solo los que no estaban al inicio. Ah, ok, ok. Yes, don't worry. Ok, ahora sí, bye bye, para que puedan ir a mimir. Bye bye, take care, se me cuidan. Bye bye. Bye. Bye.